Fue una experiencia muy linda, en parte también para los chicos que vienen desde Bolivia, desde La Paz. Es su primera experiencia internacional, así que nada, la verdad, muy linda, muy buena experiencia para ellos y también les sirve para la experiencia futura. Muy cómoda, muy cómoda, acá el maestro Fernando Jerusalmi nos recibió bien, así que nada, excelente. Bueno, la verdad, todos los chicos son nueve representantes que vinieron de Bolivia, todos se llevaron por lo menos una medalla, tercer, segundo y primer puesto, entonces nos vamos muy contentos. Y la verdad es un trabajo bastante duro y muy importante para nosotros poder expandir lo que es el taekwondo. Entonces eso para nosotros es muy importante, la verdad.